A doce ha aumentado ya el número de adolescentes que han decidido suicidarse producto del constante acoso recibido. ¿Crees que lo que estás diciendo es divertido? ¿No? Tus palabras pueden empujar a otro, a la muerte. ¿Eso es lo que quieres? Eso pasó con Katy, mi hija. Me inscriben cosas en su Facebook, entonces yo le digo, elimina, va eliminando. Siempre estamos pendientes de su Facebook. Un alumno está acosando a otro a través de redes sociales con palabras y dientes. Este sistema tecnológico identificará las palabras y le enviará este video al acosador para testimonios de los padres de Katherine Winter, quien se suicidó producto del constante acoso de sus compañeros a través de redes sociales. Empecemos a usar tecnología para combatir agresiones que se producen a través de la tecnología. Cuando hay palabras que hieren, palabras que agreden. La idea es que detecten en tiempos reales estas palabras. Gracias. 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 Gracias.